hola amigos qué tal cómo están muy buenas tardes rodolfo del prado viene a su plataforma tratando siempre de robarle una sonrisa a todo el público totalmente renovado esperando que este fin esta semana santa ustedes la pueden llevar súper bien en compañía de todas aquellas personas que lo quieren que los aman su diversión suspensa emoción con la semana santucci por supuesto que sí comenzamos de estar alegres el día de hoy por supuesto semana santa día de reflexión muchas personas dicen que jesús nació en abril así que y diciembre solamente es algo representativo claro que sí esperando que el día de hoy todos ustedes estén bien en casa rodolfo del prado viene dentro de su plataforma a invitarlos a todas aquellas personas que ingresan por primera vez aquí a suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso también les invita a todo su público maravilloso a que se suscriban a sus dos canales como rodolfo del prado amor y rodolfo del prado tv con fuego de esa manera estamos todos totalmente unidos por supuesto que sí y yo feliz de la vida y contento vengo a mi plataforma dentro de mi canal a tratar de robarle la sonrisa a todo mi público y el día de hoy venido súper sexy oh my god claro que sí claro que sí creo que sí he venido el día de hoy con un polito lleno de huecos por todo el cuerpo tanto así que aquí en casa me han dicho mi familia me ha dicho ahí le dije yo mira cómo estoy me veo súper sexy no y me dijeron ay sí claro me dijeron realmente falta el chor yo dije el chor claro me dijeron el chor pero igualito lleno de hueco para que se te vean las trolas o no dije yo no 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 pero bueno así están las cosas el día de hoy estamos conectados con producción con los nuevos pues este audífonos acá con el labio y todo lo demás no y también con el micrófono así que de esa manera vamos a empezar el programa esperando que todos ustedes en casa la pasen súper lindo y también quiero saber qué cosa van a cocinar el día de hoy de repente un pescadito en sabor de salsa de ajo vamos a comenzar a hablar fuerte y claro como es la costumbre de rodolfo del prado de todas las cosas que se van también quiero invitar a todas aquellas personas que entran a esta plataforma que comiencen a apoyarme por favor con los comerciales apoyándome con los comerciales valoran el trabajo que yo hago dentro de este canal así que por favor vean lo que sea un minuto y de ahí pues sigamos con el programa claro que sí también algo más que se me pasaba espero que todos en casa estén bien y que la pasen súper divertida a también para aquellas personas que quieren apoyar rol fue el prado que hasta mi paypal donde pueden hacer algún tipo de donaciones aquí abajo así que el día de hoy cambiando el tema de la información y también de la música vamos a comenzar a hablar fuerte y claro como particularmente es la costumbre de rodolfo del prado como tiene que ser realmente las cosas y como que se tienen que dar las cosas realmente no dentro de este canal así que mucha atención vamos a empezar el día de hoy y espero que todos ustedes puedan disfrutar del programa a ver a ver vamos a ver hay personas que hacen honor a su apellido no y de quién estamos hablando no de maría conchita alonso no solamente de maría conchita alonso que ahora le vamos a poner maría concha no por conchan maría concha por conchuda maría concha por fresca y por lechucera maría concha porque la verdad que ya no ha tenido reparo de nada absolutamente nada de sus palabras yo creo que cuando una persona tiene una fama y ha ganado un prestigio no puede ir por la vida comenzando a jugar con algunas cosas no nosotros que estamos sentados acá terminamos siendo influencer para todas aquellas personas que nos consumen y no ven dentro de nuestra plataforma no pero muchas veces encontramos personas que no sé qué cosa tienen en el cerebro aparentemente maría conchita alonso o maría concha no por conchuda termina siendo pues un personaje que ha comenzado a ser un grupo no las divas está haciendo una obra no sé qué cosa es la verdad tampoco me interesa saberlo y no me interesa saberlo por qué y ya lo está promocionando en diferentes plataformas no lo que está haciendo en este momento pero no me interesa saberlo porque creo yo que ella no es consecuente con la vida la vida humana no ella es una persona que a pasar que han pasado los años lo creo que le están cayendo tan mal que está poniéndose en una posición que es un poco difícil de tratar de entender y comprender y lo decimos así básicamente por las declaraciones que ella ha dado en los medios de comunicación con respecto al bicho que sabemos que no le podemos decir el nombre no hay como lo odio cuando le digo bicho no verdad me cae tan mal esa palabra pero bueno y aparentemente ella no es consecuente con nada no de lo que supuestamente dice y es lamentable teniendo siendo una persona que a lo largo del tiempo pues ha sido querida por muchos novelas que ella hizo en algún momento una mujer muy bella muy simpática muy agradable pero de lo agradable comenzó a pasar a lo desagradable no se juntaron pues las dos no las dos antivacuneras no las dos comenzaron a decir que ellas eran antivacunas y antitapabocas como si no fueran consecuente que muchas personas a lo largo del tiempo se han comenzado a infectar con esta pandemia y han comenzado pues a irse al más allá y muchos de nosotros hemos llorado lágrimas de sangre y hemos visto como nuestros seres queridos han tenido que partir y que estas mujeres no son consecuentes con nada en uno en algún momento se les cerró su plataforma a pati navidad no y qué bien que las hayan cerrado y yo me pregunto desde acá al igual que todos ustedes pati navidad quien le puso pati navidad estamos es su apellido navidad ese es no lo puedo creer existe un apellido así navidad o se lo puso para estar metida como no tiene nada que hacer esta tipa no tiene talento alguno entonces ponen de pati navidad para y hacer generar escándalo con cosas que realmente son importantes dentro de la sociedad y que parece que ya viven en el planeta marte las dos marcianas son las dos marcianas por supuesto que sí marcianitas pati navidad dentro de una entrevista comienza a decir que maria concha alonso es una mujer no leída es una mujer letrada es una mujer que sabe y piensa lo que lee oh my god y todos nos comenzamos a poner a pensar acá qué cosa lee esta mujer qué cosa es lo que termina leyendo dentro de su a la hora que se pone a leer no mamacita comienza a leer el libro coquito a ver si de esa manera comienza escolar a él ahí y la u y comienzas a tratar de informarte bien cuál es la realidad del planeta tierra lee un libro que te ayude pues a comenzar a hacer una buena investigación no según lo que dice pati navidad que ella es una mujer que lee es una mejor letrada es una mujer que investiga no y da toda la información precisa con respecto al tema de la pandemia información precisa cuál es la información precisa que ella nos vende a nosotros lo que estamos sentados aquí cuál es la información que nos da realmente es una información que realmente sea avalada por científicos en el planeta tierra y que diga bueno cuál es la opinión científica que ella tiene yo no veo hasta ahora ningún tipo de opinión científica con respecto a lo que ellas van diciendo de una u otra fuente no cuál es la información cuál es la fuente de estas ignorantes no cuál es la fuente que ellas reciben al momento de comenzar a lanzar sus opiniones a ver le voy a decir cuál es su fuente el internet es la fuente el internet es la fuente que ellas tienen para comenzar a hablar con respecto al tema de la pandemia mamacita si el internet es la fuente que tú tienes para comenzar a hablar de la pandemia entonces estamos mal no porque en el internet vamos a comenzar a encontrar mucha mucha información verdadera fidedigna pero también vamos a encontrar información que es totalmente falsa y te voy a dar un ejemplo aquí si tú entras al internet hay miles de mitos y miles de cuentos no que no son avalados por nada ni por nadie no por ejemplo ustedes entren a youtube no y pongan ahí en youtube pongan ahí a ver van a poner así pongan hombres que llegaron del viajeros viajeros del futuro pongan así viajeros del futuro y le va a salir una serie de personas que dicen y manifiestan que han llegado en el futuro no que estuvieron vivieron de hace 40 a 50 años atrás son viajeros en el futuro y que comienzan a decir un montón de incoherencias por ejemplo una de las incoherencias que yo encontré de viajeros en el futuro decían que en lima acá lima está en la costa no en el centro del país del perú no está en sudamérica para los que no saben no pero está en sudamérica hay unos que no saben me han preguntado dónde queda pero me han preguntado aunque no lo crean en instagram oye disculpa dónde queda perú y creían que era beirut pero bueno alguien que no sabía pues no no sé qué pasó de repente alguien que habla el castellano y que vive en otro lado del mundo pero me preguntó oye cómo es beirut dónde queda beirut y le dije beirut no sé le dije yo que hay por allá por lejos no queda lejos queda lejos sí porque tu país país peirut yo dije mi país no es beirut mi país es perú ay dios mío no sabía dónde quedaba pero le dije en sudamérica le dije al costado de chile a ecuador ahí limita con brasil ah ya limita con el océano pacífico también le dije vaya entiendo amalgad y todo lo demás pero bueno son cosas que pasan en estos viajeros del futuro que estuve viendo decían que para el año 2030 aquí nomás a la vueltita estamos 2021 no para 2030 dice que la ciudad del callao porque acá está lima este es la costa ya para que lo entiendan esta es la costa hasta el mar el mar mar entonces lima está acá pero aquí en esquinita casi a la punta hay otro otro se podría decir otro estado para que lo pueda entender no que está pegado a lima es como uno solo pero ya eso es independiente otro estado para que entiendan que se llama el callao no y hay un puerto del callao y todo el rollo y el callao es así como como una tripita hacia afuera no así así entonces decían que el callao se iba a hundir y para el 2030 iba a ser una ciudadela bajo el mar que iba a haber una cláusula cápsula perdón una cápsula ahí que cubría de vidrio y que la gente iba a vivir debajo del mar y eso es quien lo dijo los que venían del futuro hoy dios mío yo creo que estas dos marcianas tanto maría concha como patricia navidad las dos son del futuro claro que si ellas son intergalácticas oh my god sí intergalácticas intergalácticas de verdad que intergalácticas ay dios mío acabamos de descubrir la pólvora en este programa y estos señores que venían del futuro déjenme decirles que nunca y si tú ves en todas las todas las personas que han dicho no y muestran fotos todavía del futuro te vas a dar cuenta que nunca hablaron de la pandemia ni siquiera sabían de que una pandemia se iba a dar entonces si comenzamos a ver las cosas de esa óptica entonces cómo puede ser posible no que no sabían que la pandemia se iba a dar no entonces de qué cuál es su cuál es su fundamento para que estas dos señoras salgan a hablar una serie de incoherencias que estos señores del futuro se le acercaron le dijeron mira mamacita no esto funciona de esta manera todos acá hemos dicho y yo también lo creo que estamos prácticamente como que decir la tercera no mundial ya saben lo que me refiero no puedo decirlo la palabra que sigue no puedo decirla entonces pues ahora es antibacteria ahora son con bajo bacterias no se te mandan un bombas este bacteriológica pum pam pam y así así estamos en ese momento creo que la pandemia fue creado para con esa cita con esa situación no de con un objetivo pero que si existe por supuesto que si ante los ojos de todo el mundo hemos visto como la señora del barrio la de la esquina la que vendía pan la madre el hijo la sobrina el primo el niño todo el mundo se más arriba todos que eso es una coincidencia de todos se pusieron de acuerdo se tiraron del río al río y ahí aparecieron no pues esto me parece una burla una burla para todo el mundo para todas las personas que hemos perdido a un familiar en algún momento de nuestra vida y que estamos muy susceptibles obviamente a la realidad que vivimos en el planeta cómo puede ser posible que estas señoras salgan a decir semejante barbaridad a cómo es posible no falta no hay no hay no hay ni siquiera ni un poco de respeto no ahora entendemos después de todo lo que están diciendo porque dice que todo es una mentira por qué motivo ellas tienen todas las redes sociales la señora patina vida la tiene ser le han cerrado las redes sociales y se le han cerrado por hablar sandeces y cosas que no están fundamentadas bajo pues algún científico que las comience a avalar maría concha alonso por conchuda dice ella que ella no cree en las mascarillas y tampoco no cree en las vacunas que o sea no crees en las mascarillas no crees en las vacunas pero tampoco crees en enfermedad y tus testimonios hace un par de días atrás no una semana si no me equivoco comenzaste a decir y fuiste entrevistada por medio de comunicación dice que te dio el bicho no que te dio el bicho y que tú perdiste el gusto que perdiste este el olfato y bueno tomaste pastillas y te pasó bueno que suerte la tuya tu alimentación debe ser muy buena claro pues entonces y también tu sistema inmunológico pero lo mismo decía no un presidente africano que no que no era falso le dio y ya no está aquí no armando manzanero en algún momento también dijo no que son teorías que no sé qué que no sé cuánto y ya no está aquí no a quién tienes que perder tú dentro de tu entorno familiar para comenzar a pensar pues de una manera realista dentro de lo que está sucediendo en el planeta tierra tendrías que perder a alguien digo yo tendríamos que llegar a ese punto para recién comenzar a creer a ti tuviste la suerte de que te dio el bicho pero que no te pasó absolutamente nada y me parece muy muy irresponsable que tú comiences a decir que no crees en la mascarilla sin la vacuna o sea en qué cosa crees entonces no ahora dice ella no dentro de lo que manifiesta lo más maravilloso de la vida es el respeto y tú quieres que te respeten respetamos tu opinión lo que no comenzamos a respetar es como tú sales de una manera tan pues este irresponsable a decirle a la gente lo que le estás diciendo tu opinión es respetable lo que tú hagas con tu vida dejes de hacer a nosotros particularmente no nos interesa y no nos va a importar jamás pero lo que sí comenzamos a criticar desde esta plataforma es la forma la forma porque tú fácil siendo una persona que tiene influencia ante los demás podrías quedarte callada y guardarte tus opiniones para ti para que esto cuando una persona te escuche no haga lo que tú estás diciendo de no usar un protector en el rostro una mascarilla y mañana más tarde pueda perder llevando ese virus a su casa y haciendo que su madre o alguien de su entorno comience a irse porque tú eres una desgraciada que te sienta con la patina vida a hablar una serie de incoherencias entonces para tú comenzar a pedir respeto con respecto a tus opiniones comienza a respetar la vida humana para que la gente te respete la gente no respeta tus opiniones porque se sienten tocados con lo que tú estás diciendo han perdido a un ser querido una madre una abuela un tío un amigo entonces no te quieren respetar porque te parece irresponsable y parece que te estuvieras burlando de todas las personas que ya no están aquí y que se han ido por esta maldita pandemia entonces no hables de respeto porque no te lo mereces esa es mi opinión personal y siendo peor una persona pública una estrella en algún momento recordada en las telenovelas siendo una influencer comienza a respetar a las familias que perdieron a un ser querido para que comiences a exigir respeto pero lamentablemente no es así según lo que dice patina vida por pesar diferente se nos critica no se te critica porque pienses diferente se te critica por la irresponsabilidad del mensaje tú puedes pensar lo que tú quieras tú puedes decir bien sabes que yo no me quiero poner pues mascarilla no me da la gana de ponérmela yo quiero vivir así respeten eso pero ustedes pónganselas esa es mi opinión eso es lo que yo quiero hacer con mi vida y si no si tu cerebro no te da para otra cosa entonces habla de otro tema y de esa manera también vas a mostrarle respeto a los demás ahora a ver según lo que dice patina vida es que desde niña todas las vacunas que ella se ponía todas las vacunas la enfermaba ahí ya dijo ahí la bruta porque qué calificativo le pongo a ver díganme ustedes no sé escriban ahí pongan el calificativo que ustedes quieren ponerle a patina vida pero yo le quiero poner la bruta pues no y por qué le quiero poner ese calificativo se lo quiero poner porque ella dice no toda la vacuna me enfermaba cuando yo me la ponía toda la no sé qué pensar la verdad cómo no te van a enfermar todas las vacunas que te ponías si supuestamente y te voy a explicar para que entiendas cuando una persona se pone la vacuna vamos a suponer contra el tétano contra la gripe o contra alguna u otra enfermedad te ponen el mismo virus ¿me entiendes? con una proporción mínima de esa cantidad de virus te la inyectan al organismo es donde tus defensas sus células y todo lo demás comienzan a lucharse es una batalla interna que tú no ves una batalla interna para comenzar a generar y crear defensas para que cuando te dé la gripe ponle así en el peor de los casos o te dé alguna enfermedad tú no cuando ustedes han tenido sus bebés y sus niños no le ponen una serie de vacunas y la reacción que tiene ese niño a la hora que le pones la vacuna no se enferma está con fiebre claro pues porque le metieron el mismo virus al cuerpo a la hora que ingresa las defensas comienzan a actuar y comienzan a trabajar para poderlo combatir y cuando lo terminan combatiendo pues lo que sucede es que ya sé que están preparadas para atacar cuando entre el virus en sí y en eso consiste el virus del bicho la vacuna del bicho no te cura por supuesto que no pero a la hora que te dé según lo que yo tengo entendido lo que he estado leyendo e informándome previene a que te agarre fuertemente y de esa manera pues no te afecte como le ha afectado a muchas personas en diferentes órganos del organismo entonces para eso es la vacuna que vacuna te digo yo desde acá te cura que vacuna ninguna todas te preparan el organismo para recibir cualquier enfermedad y a la hora que están ahí comienzan a luchar tu defensa para combatirla que falta de realmente digo yo de de responsabilidad con el tema no ahora ya bueno que falta de responsabilidad con el tema se ponen delante de todos los que han dicho a cantar una canción la loca porque así era la letra más o menos a todas dicen que estamos locas y tú sabes que yo estoy tan loca es que si creemos que realmente están locas las dos no son no están siendo consecuentes y terminan siendo personas realmente que dejan muchísimo que desear y necesitan realmente un loquero urgente que las comience a evaluar para que no sean dañinas para nuestra sociedad ustedes que están allí saquen sus propias conclusiones y le pregunto al público maravilloso que me ve en mi plataforma cuántas de ustedes comienzan a creer en lo que dice ninguna por supuesto y cambiando el tema de la información y también de la música muchísimas gracias por apoyar a Rodolfo del Prado con los comerciales hay que decirlo porque de esa manera valoran el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y obviamente dentro de su plataforma así que comenzamos a retroceder para comenzar a mandarles saludos a mi público maravilloso que me ve dentro de este canal y obviamente dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado con mucho cariño así que empezamos el día de hoy vamos a comenzar a mandar saludos y quiero mandarle un saludo súper especial a una seguidora que me ve siempre dentro de este canal y dentro de mi plataforma mire quién es oh my god mire cómo me ve ella oh sí por supuesto velacitos a ver voy a agrandarlo un poco a ver hoy se me fue no puede ser Dios mío Cristo a ver velacitos me mira dentro de su plataforma de esta manera realmente increíble a ella me pone con sus lacitos allí y comienza a mirar a Rodolfo del Prado así que qué lindo me decoró ahí al verme dentro de mi canal y yo quiero mandarle un saludo súper especial a velacitos así que muchísimas gracias hace unos lazos súper espectaculares velacitos te quiero mucho gracias por ponerme en esta posición también quiero saludar el día de hoy pues a Diana Rodríguez Diana Rodríguez cómo estás te mando un beso súper grande Rodolfo del Prado y no solamente quiero saludarla a ella también quiero saludarla a Erika Erika Paola Erika Paola me escribió por Instagram y a la hora que me escribe mi querida Erika Paola me dice Rodolfo del Prado siempre te veo y no me has mandado saludos así que comienza por favor no te olvides de mí eres mi youtuber favorito y yo desde acá le mando un saludo súper especial a ella con muchísimo cariño de parte de Rodolfo del Prado hace un rato salimos en vivo para todo el público y también quiero aprovechar este momento para saludar pues a las personas que estuvieron en vivo conmigo y aquellas que comienzan a poner sus comentarios dentro de mi canal así que espero que todos ustedes estén bien pasen una linda fin una semana santa maravillosa y quiero saludar el día de hoy a Elizabeth Trejo con mucho cariño de Rodolfo del Prado espero que excelente tus comentarios bueno sí está bien yo pensé que me había comenzado así que Elizabeth Trejo te mando un beso grande de Rodolfo del Prado también quiero comenzar a saludar aquí dentro de mi plataforma a Verónica a ver ¿cómo es Verónica? bebe ábrete sésamo a veces cuando Verónica Juárez un beso grande Verónica Juárez de Rodolfo del Prado te manda un beso súper espectacular para ti con muchísimo cariño también a las hermanas Bernal le quiero mandar un beso grande acá a Ana Hernández con mucho cariño ¿no? de Rodolfo del Prado a Rosa Velázquez también esperando que todo en tu casa esté bien muy bien a Yolanda Melo dio el cariño del mundo sí también Yolanda Melo un abrazo fuerte para ti también a Clara Fernández y para terminar a Paola Andrea un beso grande de Rodolfo del Prado esperando que todos ustedes estén muy bien y como saben mi corona se rompió pero hasta ahora no podré comprarla esta semana así que le mando un beso a todos grande recordando que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey por supuesto que sí no necesito ponerme corona para ser el hijo del rey yo soy el hijo del rey le mando un beso a todos cuídense espero que el programa les guste y nos vemos más tarde bye bye nos vemos chao 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 chao